Más que las encuestas, el boca a boca está diciendo que va a ganar las elecciones de los abogados, Julián Palacino. A mí me hubiese encantado entrevistar a los demás candidatos, pero la verdad es que no los he encontrado. Número de pena, la verdad, porque las elecciones son ya, pero al final alcancé a hablar con Julián y él está aquí. Bienvenido. Julián, ¿qué tal la campaña primero? Muy bien. Gracias, Manuel, por invitarme a tu prestigioso programa. A mí me pasa lo mismo que a ti. No he encontrado a mis adversarios. No veo debate, ¿no? ¿Qué ha pasado? A Víctor García Toma y a Mario Moretti no se presentaron ayer al debate obligatorio que tenía que darse dentro del marco del reglamento de elecciones en el auditorio José León Barandearán del Ilustre Colegio Abogado de Lima. ¿Y eso qué pasó? ¿Había mucho tráfico? Bueno, parece que sí, parece que había mucho tráfico y que no llegaron nunca y uno se excusó. No, uno de ellos, Mario Moretti, llegó, me vio, me saludó, pero después decidió no debatir con Julián Palacini. Me hubiera gustado debatir porque esa es una expresión democrática de la vida gremial en la historia del Colegio Abogado de Lima. Y el candidato de Alan García Pérez, Víctor García Toma, que ahora nos hemos enterado, tiene un asesor que se llama Víctor López García, que es asesor del decano del Colegio Abogados. Imagínense la preocupación que yo tengo cuando la actual junta directiva de Amoretti y Chanamé contrataron a un sociólogo aprista para asesorar al decano. ¿Qué tiene que ver un sociólogo aprista con los abogados? Y ese es el operador del APRA que al día de ayer ha hecho una reunión en su casa con Amoretti, con García Toma, y nosotros estamos muy preocupados. Pero no son elecciones políticas, son más bien elecciones entre abogados. Dígame una cosa, leí que usted había estado en los conos. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo es el Poder Judicial? ¿Cómo son los abogados? Bueno, los módulos de justicia son muy modernos. En Lima Sur, en Lima Norte, en Lima Este. Y yo como tengo costumbre de tomar mototaxi, porque yo vivo en verano en la playa Señoritas, y voy caminando hasta Punta Hermosa y tomo mi mototaxi, decidí hacer mi campaña política en mototaxi. Y fue una experiencia maravillosa, llena de amor, llena de integración, llena de expresiones de fe en la abogacía. Recorrí, vi El Salvador, vi a María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Lurín, Carabaguillo, Comas. La verdad que fue maravillosa. Encontré los reclamos de miles de abogados que exigían que termine el continuismo de la red. Sí, pero ya que estamos hablando de todos estos lugares que además forman parte de nuestra ciudad, yo lo que quisiera preguntarte, Julián, es cómo hacer para aligerar la carga procesal. ¿Qué hacemos? O sea, más jueces hay que formarlos, más presupuestos, más juzgados, pasar algunas funciones al municipio, pasar algunas a las notarías, ¿cómo descentralizar todo esto? Ese es el reto de quien asuma el decanato del Colegio de Abogados de Lima. Yo creo que tenemos que pasar muchas competencias judiciales a las notarías y al arbitraje. Todavía faltan, ¿no es cierto? Faltan muchas. Ahora, pero el arbitraje ya existe. Pero no está funcionando. Sin embargo, no ha pegado. Es un arbitraje de élite. Tenemos que hacer... Van cuatro minas donde seis árbitros y ahí acaba la cosa. No, tenemos que hacer algunos ajustes. Es un mecanismo de solución de las controversias importante. ¿Hay suficiente notarías en Lima? No. ¿Cómo es eso? Nosotros creemos... Es verdad que en Estados Unidos hay notarías por doquier y no pasa nada. Notariado libre. Y en Uruguay también. Notariado libre. Claro. Es que si nosotros consideramos que los abogados somos personas honorables, podemos dar fe pública. Porque un notario, antes de ser notario, es abogado. La profesión es la abogacía. La notaría es una aplicación. Pero, Julián, tú eres un hombre honorable y yo también. Ambos somos abogados, pero la percepción que existe no es de que el abogado es un hombre necesariamente honorable. Precisamente porque los decanos del colegio de abogados no han tenido el liderazgo para hacer que funcione bien la dirección de ética profesional y sancionar a los malos abogados. Pero se nos está dando el caso ahora que muchas personas pierden sus propiedades en notarías en donde se hacen transferencias cuando los propietarios nunca han estado presentes. Así es. Entonces, y el colegio de notarios no hace nada. Nosotros vamos a presentar un proyecto de ley al Congreso de la República en el que consideramos que tiene que haber un notario público cada mil habitantes. Y en Lima deberán haber 10.000 o 11.000 notarios nombrados no por el colegio de notarios ni por el Ministerio de Justicia. Aplicados y nombrados por el colegio de abogados de Lima quien tendrá la responsabilidad de supervisarlos y sancionarlos éticamente y quitarles la notaría si violan el código de ética profesional. ¿No son muchas notarías, Julián? Son muy pocas. Son muy pocas. Son muy pocas. No, digo, a razón de una por cada mil. Bueno, hay que distribuir la riqueza. Nosotros en este momento somos 60.000 abogados. Y dentro de 5 años vamos a ser 90.000. Y dentro de 10, 150.000. ¿Dónde van a trabajar todos los abogados? Hay que ver también la profesión con mucha justicia. ¿Cuál es el futuro de la abogacía? Yo creo que el futuro... Un paréntesis. ¿Es de la abogacía o del derecho? Yo creo que es de la abogacía. La abogacía es una profesión en crisis. Por gremios que han sido politizados. Yo quiero despolitizar al colegio de abogados. Yo he dicho que no quiero que los partidos políticos disfracen de decanos a sus dirigentes para utilizar el colegio de abogados del Estado. Y eso es lo que ha venido pasando y por eso hemos perdido credibilidad y por eso que no se le respeta al abogado en ningún estamento del Estado. Eso termina con Julián Palacín. Los partidos políticos van a hacer política a sus casas y nosotros vamos a hacer vida gremial. Nosotros no somos políticos. Yo nunca he estado afiliado en mi vida a ningún partido político. Y compito con el representante del Partido Aplista que es Víctor García Toma que tiene toda una maquinaria que tiene el respaldo económico de toda una infraestructura que le ha permitido destruirme por ejemplo los 500 banners publicitarios y demás y que no está de alcance combatir esas prácticas. Entonces tenemos que terminar con el reinado de los partidos políticos. Fíjense que el APRA ha nombrado en el colegio de abogados un asesor que gana más de 5.000 soles por mes un sociólogo Víctor López García que es el que está manejando las elecciones. Yo estoy contra eso. Yo estoy contra eso. Y los 60.000 agremiados tienen que saber que habrá futuro en la abogacía en la medida que cumplamos nuestros estatutos nuestros reglamentos internos. Somos gremio. No somos partido político. Julián, principal objetivo, síganlas. Primero, quiero realizar una gestión con eficiencia, con economicidad y con austeridad. Lamentablemente la actual gestión de Raúl Chanamé y Mario Amoretti me deja un colegio de abogados en serios problemas económicos. Con un contrato con un conocido banco que no lo iba a mencionar que nos ha causado pérdidas por millones de soles y comisiones a los agremiados que son leoninas. Que eso se va a terminar. Nos deja un pliego de reclamos aprobado en el Ministerio de Trabajo que le cuesta 2 millones de soles al colegio de abogados temas que tendremos que resolver. Nosotros nos vamos a preocupar por darle a cada agremiado una beca para que estudie una maestría y en dos años sin pagar un solo centavo... ¿60.000 becas? Claro que sí. Virtuales presenciales. No 60.000. Eso es imposible. 60.000 becas se podrán dar en 10 años. Vamos a dar las becas que nos permitan la infraestructura existente. Pero queremos hacerlo no con cualquier universidad. Quiero hacerlo con la decana de América, con nuestra alma mater, con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos porque precisamente mi vicedecano es el doctor Jorge Carrión Lugo, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Marcos, vocal de la Corte Suprema y el máximo tratadista peruano en casación a nivel internacional. Entonces, si cualquiera de nosotros va al extranjero y dice tengo un título de San Marcos, se le abren las puertas del mundo. Es la universidad que más prestigio tiene en el Perú a nivel internacional. Es la decana de América. Es la historia del Perú. Entonces, voy a trabajar con la Universidad de San Marcos porque ya anteriormente lo hice desde 1989 a 1995 dimos 600 becas en el Colegio de Abogados de Lima en un convenio con el Instituto Peruano de Derecho Aéreo en un curso de postgrado en Derecho Aéreo y Espacial precisamente con Jorge Carrión Lugo, Aníbal Torres Vázquez y otros profesores sanmarquinos. Bueno, Julián, tenemos que cerrar esta conversación. Muchísima suerte. Las elecciones son ya en dos domingos. Esto es algo que obviamente mueve a todos los abogados. Y vamos a ver qué pasa. Ojalá todo salga muy bien, ¿no? Doctor García Toma, doctor Amoretti. A García Toma, alguna vez lo conocí. Tengo muy buena impresión de él. Si quieren venir al programa, son muy bienvenidos. Este sábado, 30 de noviembre... ¿Esto qué es? ¿Esto es el plan? El número 7. Los abogados deciden su futuro. En el Colegio Militón Carabajal de CIN. ¿Cuántos candidatos hay? Hay 6 candidatos. ¿Y por qué eres el 7? No, porque los números son 1, 3, 5, 7, 9 y 11. Votando por el 7, votan por el futuro de la abogacía peruana. Confíen en el defensor de la soberanía, Julián Palacín Fernández, que se enfrentó al Tribunal Constitucional cuando en el 2002 le entregaron la soberanía del Perú, las rutas de los Perú, una empresa inexistente. Confíen en nuestra hoja de ruta, confíen en nuestra fe, en nuestra humildad, y en nuestro sentido y visión de esa abogacía digna que tenemos que construir para que podamos ser parte de este país maravilloso llamado Perú. Viva la abogacía peruana. Tú eres abogado, tú eres un digno abogado, un digno representante de ese sector importante que todos tenemos que apoyar para que el país y la sociedad se dé cuenta que en la avenida Santa Cruz, 255 Miraflores, están los juristas, como mi amigo Manuel Escorza, y miles de juristas que son la materia gris, intelectual, jurídica y académica que tiene el Perú. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima edición de Conversando. Gracias por estar aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!